La jueza Kimberly Tatis conoce en estos momentos en la oficina judicial de servicios, atención permanente de este distrito judicial, medidas de coerción contra tres hombres imputados de matar al abogado Freddy Zarzuela García, a quien extrangularon en su casa en el residencial El Despertar, en esta ciudad de Santiago, el 12 de febrero del presente año. El Ministerio Público reiteró su petición de que se imponga la prisión preventiva contra Oliver Calderón Soriano, Luis Gabriel Taveras Marte y Germinson Durán Cruz, quienes enfrentan cargos penales por violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 304, así como el 379, 382 y 386 del Código Penal Dominicano que castigan los delitos de asociación de malhechores, asesinato y robo con violencia. Se trata de la quinta audiencia tras los recurrentes aplazamientos solicitados por la defensa de los imputados. El asesinato del togado ocurrió el domingo 12 de febrero en su vivienda del residencial El Despertar y su cuerpo fue hallado dos días después en una zona baldía en la comunidad La Delgada, donde los procesados lo lanzaron luego de provocarle la muerte. El Ministerio Público considera que la medida idónea a imponer es la prisión preventiva, en tanto que es la que garantizará la continuidad del proceso, además de ser coherente con la imputación. Gracias.